Chavos, pónganse abusadas, porque ha llegado nuevo estilo y chavos, y ya tú sabes qué, Ricky Toca, para ti, para ti, para mí. Sí, yo vi que he compado, con una cera, con una cera, con una cera, con una cera para para mí, con todas las locidades, a ti te gusta la película y todo lo que está de moda, a ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gustan los cantantes y todo lo que hicimos, a ti te gustan las rumba, la rumba, la rumba, la rumba y el canga. La paloma bonita, la paloma bonita La paloma bonita La paloma bonita, la paloma bonita Cumbia, pa' que era doce, no sé ya, Diego Anthony, ahí está el salsa, Enrique Martínez, Francisco Morales, saludos amigos, el último Benichón, buenas noches amigos. Cumbia, pa' que era doce, no sé ya, Diego, si no me olvidaste, que ahora te llevo dentro carne, muy dentro de mi pecho, a ti y en el salero, a ti y en el salero, a ti y en el salero. Y un saludito a toda la chica, está bailando. ¡Venga el homenaje a la chuleca! ¡Vamos a un placer! ¡Mucho gusto! Carmen, pero me queda tu retrato, el topón velito blanco, y a tu santo de Carmen. Carmen, el rincho de tu cabello, el rincho de tu cabello. Carmen, mi manita conseguida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú eres el azarero, tú eres el azarero, Carmen, tú eres el azarero, tú eres el azarero. ¡Pero qué ambiente mi gente de Patín! ¡Vamos a los pueblos, o vos y morales! ¡Qué cansan, cantan los muchachos! ¡Vamos a los pueblos y morales! ¡Viva el hance! ¡Viva el hance! ¡Viva el hance! Y el paisaje, el homenaje a la guapa chosta ¡Tu beca! Ay, qué bonita mañana yo me traigo a caminar ¡Cuata el sol se va ocultando! ¡Porque el agua ya va a llegar! ¡Ay, mi paloma, mi paloma! ¡Qué rico este pasillo! ¡Ay, mi paloma, mi paloma! ¡Alegrar mi corazón! ¡Ay, mi paloma, mi paloma! ¡Qué rico este pasillo! ¡Ay, mi paloma, mi paloma! ¡Alegrar mi corazón! ¡Gol favor! Que bonito, que bonito va a ir a la gente de San Pedro de Tupacín, Inquisizante Que bonito, que bonito va a ir a la gente de San Pedro de Tupacín Que bonito va a ir a la gente de San Pedro de Tupacín Que bonito va a ir a la gente de San Pedro de Tupacín Mejor es Manito, que amigo Mario, con Mario Julio, arriba muchachos, hasta lo más alto. Mejor es Manito, que amigo Mario, con Mario Julio, arriba muchachos, hasta lo más alto. Mejor es Manito, que amigo Mario, con Mario Julio, arriba muchachos, hasta lo más alto. Mejor es Manito, que amigo Mario, con Mario Julio, arriba muchachos, hasta lo más alto. ¡Para Erika! ¡Que se la lleve el diablo! A la mujer celosa, a la mujer celosa, que se la lleve el diablo. ¡Que se la lleve el diablo! 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 Que se da lleno el diablo, que se da lleno el diablo 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 El diablo El diablo Que se da lleno 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 el diablo Si te voy a andar rogando Dije que mi vida es tan buena Que me da paso tomando Que siquiera sé que fuera No te muerdes tus desprecios Cuando ya la borraché la voz a ver No digamos Si te muerdes tus desprecios Dije que mi vida es tan buena Si te muerdes mis amores Y nunca te pasó nada Es para los dos rincoes Tómalo a la barranca Y ahorita salgo la banda Y agarro a la fiesta Por mi te seguido Y si volvemos yo te voto Lograrme la parte que vuelvo conmigo Pues me contigo la broma Que se va a los dos rincoes Ni que se viera tan buena Y antes que vos te empezamos Ahí está mi hermanita Mari Pérez Saludos especiales Tu padre Si te enteras la mujer Y antes que llevo a la trincesa Y luego de este momento Dije que mi vida es tan buena Que me da paso tomando Que siquiera sé que fuera No te muerdes tus desprecios Cuando ya la borraché la voz Y luego de este momento Dije que mi vida es tan buena Dije que mi vida es tan buena Y nunca te falta nada Debo nunca la recorre Yo me la hago la barranca Aún agarro la banda Y agarro la fiesta Por mi te seguido Y si volvemos yo te voto Lograrme la puerta Y te vuelvo conmigo Pues me contigo la broma Que se mandó sin salón Ni que se viera tan buena En vez de estar robando Esta vieja compadre Mejor Agarro las festejas Mujeres sobran en el mundo Así que ¡Cumbia! Claro que sí Vamos a presentar a más músicos En esta noche Una noche súper latina La que estamos viviendo Por acá en Paquita y en Guatemala Eso Saluditos, saluditos Para todos los presentes Eso Nos vemos mucho Hay muchas personas Por acá presentes Están bailando Bueno Los que no están bailando Hay unos temitos Para que Paquita Venga la pista Que vale bailar hombre Con contra de mujer Con mujer Es importante bailar En esta noche Mis amigos Eso Vamos a presentar a los amigos de San Juan Tetepeque Ahí se nos pide en este mix Muy solitado por cierto Con la revitosa Como haciendo Los amigos de San Juan Y esto dice ¡Así! Tetepeque El sabor Tetepeque De la riquidosa Para mi compadre Víctor Cui ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, hermanita Stey! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! Cuando quieras tú Y divertiste más Y bailar en el cielo Yo te veo lugar Vamos a bailar esta noche 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 Bienvenida esta noche Y tu, mi gira bonita Tu siempre estás en mi mente Tienes mi amor cada vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy por la calle caminando de la mano con mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 En esta soledad, en esta soledad Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, encima Un poquito de coraje Tú me dejarás Y todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la mano Arriba Baby Viejita pero buena En la voz de Yachuzada El patojón La verdad que sí, señores Viejita pero buena Esta canción Con la riquitosa ¿Verdan ese? Los que están bailando Quieren escuchar la fuerte bulla Me llega, señores Buenas noches Bienvenidos Los imparables del momento La riquitosa La música de Rona De sus bravos A través de chuvistas La charabac La grande Producciones La grande también Chichi FM Muchas gracias, señores Maestro Cariñito de mi vida Dime adiós ¿Por qué no? No te quiero ver llorar Tu retrato, yo te aprendo Llevo aquí mi corazón Día con día Día con día te ascribiré Para que no? No te quiero llorar No te quiero llorar No te quiero llorar Cuando te quiero llorar Cuando urgen Cuando urgen Se se afronta El río le toco Mucho amor Y ya se me florece Y ya se me florece Conozco que la vida Nueva Yo no he hecho por mí No me vayas a llorar Yo no he hecho por mí Aunque tú me voy a decir Y no te dejo de querer Tu retrato, yo te aprendo Llevo aquí mi corazón Día con día te ascribiré Para que sepan de mí Aunque tú me entiendes Te entiendes Yo estoy aquí Bueno Y seguimos Con este ambiente Pero qué ambiente, qué ambiente Pero esta noche Eso Bueno por ahí Se están animando Ahí las chicas Así se hace Más pareja Más pareja Más pareja Para la pista Por supuesto compadre Ahí tenemos un par de saluditos Un saludo para Jesús Tui Tui De Cajería San Francisco Los Encuentros También ahí para Javier David Tui Para Víctor Tui Maestro Héctor Idechi Venga Saludos a la gente de Tecpan ¿Viste? Los amigos ahí ¿Dónde están los que vienen En el centro de Tecpan? Bienvenidos señores Se me está bien Ahí están los muchachos Para los hombres Aprovechen Aprovechen Se fue la luz Se fue la luz Dentro del barrio Tiene la piel que la fiesta No se paga Se fue la luz Dentro del barrio Gracias a la vela Que la fiesta No se apaga Esta noche Que no se resuelva Esta noche Que no se resuelva En la noche De noche Partido Que siempre sigue enero Que no se resuelva 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 Esta noche Que no se resuelva Que no se resuelva Que no se resuelva Déjame la boca Déjame la boca Déjame la boca Déjame la boca Arriba mi gente Todo el mundo Con la mano Arriba La mano Arriba El que no levante La mano Porque no se resuelva ¡Ey, ey, 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 ey! Si te voy a pasar Que amanezca Para la vista No se resuelva En la soledad Toma tu pierna En la mi tierra Te suaves Y mi cabeza No te esclare La noche Quiero ser tuya Esta noche Como la hermana Es tuya Bajo la sombra De la luna Hoy amor De tus labras Como una actitud Con la toma de la vela, nunca llevas tiempo no me abieras de ella. Una noche, yo seré tuyo, una noche, yo seré tuyo. Así voy a salir de la boca, y la luz se vuelve a dar y me ve. ¡Besame la boca, besame la boca, besame la boca! ¡Besame la boca, besame la boca, besame la boca! ¡Besame la luz dentro del barrio, que de la vida que la vida no se apaga! ¡Besame la luz dentro del barrio, que de la vida que la vida no se apaga! ¡Besame la luz! Ok, nos vamos con más rola, pero sin antes, ¿cómo estamos con el ambiente? ¿Quiénes mandan en esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? Quisiera ver dónde están los hombres, con la mano arriba, arriba los hombres. ¡Arriba, arriba, arriba los hombres! ¡Arriba, arriba, arriba los hombres! Y las bellas mujeres que nunca quedan atrás, ¿cómo estamos con las mujeres? ¡Dice! ¡Arriba, arriba, arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba las mujeres! Pero sin antes, las mujeres guapas, hermosas, sexys, regálenles una vueltecita a todos los hombres. ¡Dice! ¡Más rola! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Mujeres! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Uy! Cada día, cada día me enamoro más. Ya que se han escuchado la muy fuerte de los hombres chingones... ¡Más fuerte y la bulla! Ok, señores, el hombre que no me grita esta noche porque le gustan los hombres... ¡Esa bulla fuerte y los hombres! Ok, ok. Y dónde están las mujeres... ¡El grito de las mujeres! La mujer que no me grita porque no sabe tortear... o porque se la pasa todo el tiempo en Facebook... aunque es la realidad. Ahí estamos, ahí estamos. Y ese grito de las mujeres... Ahí está, ok. ¡Damas y caballeros! ¡Cumplaciendo a todos los veladores en esta rueda que hice! ¡Tú, dos, tres, vamos! ¡Ya, no más! ¡Ya, no más! ¡Un segundo para la reglita! ¡Vamos, reglita! ¡Ay, antes de hacer algo! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima... ¡Rola! ¡Otra vez! ¡Rola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, para todos los que están bailando... ¡No, no, no, no! Para los que están ahí observando... ¡No, no, no, no! Para que se una la pieza... Recuerden que esto es para disfrutar, para bailar... ¿Ok? ¡Y esto sigue ahí, maestro! ¡Con el sonidito! ¡Y esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Todos con la mano arriba, la mano arriba dice! ¡Eh, eh, 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 eh... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sigue la vela, todos, sigue la vela, todos! ¡Ajá! 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 ¡Qué cosa! Cositas ricas, ¿verdad? Ahí para las canchitas ¿Dónde están las canchitas? Demátenme la mano a las canchitas Es una maestetita las canchitas ¡Ay! Pero qué gárbaras, qué gárbaras Yo me roba una Las gorditas, a ver las gorditas Es el ritmo pa' bailar Es el ritmo pa' gozar Es el ritmo pa' bailar Es el ritmo pa' gozar Vamos ¿Para dónde? Íbamos al descanso Venga, máster, dice ¿Y dónde está mi gente de San Francisco, pa' aquí? ¿Dónde está mi gente de San Francisco? ¿Dónde está mi gente de San Francisco, pa' aquí? Ahí está Llevan a la gente y visitantes Arriba los visitantes Arriba los visitantes, ahí Gracias por venir Ahí es los que están ceneando, allá Arriba la chela A ver, compadre Y los que tienen una cerveza en mano, arriba la cerveza El que no puede levantar la cerveza es porque ya está Dos de tres Le pésame el de octavo A ver, arriba la chela Arriba, arriba, arriba la chela Arriba, arriba, arriba la cerveza Papá La cosa está muy buena Pero, pero para regresar la cosa Está buenísima, sobre todo aquella cosa Ay, ya saben, papá Ok, para que estén bailando Sigan disfrutando Que eso sigue Cuatro, tres, dos, uno Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá ¿Y dónde están las solteras? A ver, las solteras ¿Dónde? Las mujeres solteras Arriba, solteras Eso Arriba, solteras 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 Y los hombres solteros Los hombres solteros Está bien Arriba, solteras 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 Hola, compadre, vamos a ver Ay, qué por qué es el caso, compadre, eso, buenísima onda Ya cayó porque se va a caer la cosa, eso, seguimos con más, nuestro saludo a toda la agencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad de la noche, a través del arame sololá también de La Brata, al compadre Quiche y Mano, ahí está, y para todos los maestros de Ronald, buen provecho, barriga llena, pero son contentos, eso, ahí a todos los maestros de Ronald, buen provecho, para acá compadre, ah, y que dijeron, esto ya se acabó, no, y eso sigue, cuatro, tres, dos, uno, 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 ¡Hey, hey, 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 Ay, mujeres, mujeres, mujeres Y se viene esta ronda, compadre Más mal mecho, véndeme el mecho 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 Amar al mecho, prendeme el mecho, prendeme el mecho. ¡A la cena! ¡Ralcide y Braia G.C. ¡Sinira! ¡Sinira!